Mi nombre es Carlos Alirio Becerra Pedraza, soy el jefe de la escudería Silra y Silpil. Nuestra escudería está trabajando con el apoyo de la Regional Cundinamarca. Con ellos hemos tenido una integración fantástica, fabulosa, hemos trabajado muchísimo. En este proyecto hemos disfrutado lo que es la estrategia de formulación de proyectos. El aprendizaje es significativo. Esta escudería cuenta con cerca de 300 aprendices actualmente, pero han venido trabajando más de 400. Nuestra escudería está fabricando el vehículo E-Lancer. Hemos trabajado con diferentes programas de formación, alrededor de 20 programas de formación. También están participando colegios obviamente con el programa de articulación con la media técnica. Y hemos tenido unas experiencias con aprendices, con instructores, donde realmente dice, este proyecto vale la pena, este proyecto es espectacular. Esta es nuestra escudería Silra y Silpil. ¡Nos debemos serlo participados!